Todavía con el sabor amargo de la derrota en casa, Independiente se encuentra listo para enfrentar a Nacional Potosí el sábado desde las 17.15 en la Villa Imperial. No, bien, bien, o sea, obviamente que como te dije recién, dolidos por la derrota, no pensábamos que fuera así por el primer tiempo que habíamos hecho, que habíamos hecho un buen primer tiempo. Pero bueno, hay que dar vuelta a la página enseguida, esto es así, quedan pocas fechas todavía para poder revertir esto. Y sabemos que tenemos un rival durísimo, como Nacional, que se hace fuerte en su casa, pero creo que también tenemos chance para poder ir a conseguir algo y estarnos para Caprazú. Sin dejar de lado ningún detalle de Nacional Potosí, Omar Morales nos comenta cómo se siente en este retorno a la división profesional y con la premisa de sumar puntos de visitante. Un rival que juega bien, ya lo conocemos bastante, tiene jugadores equilibrantes y de adelante también son certeros, así que tendremos las percusiones necesarias para poder sostener el alcancelar o no, que esa es la idea de nosotros los defensores. ¿Tú o las personas cómo estás, Omar? Bien, 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 gracias a Dios, bien todo, tranquilo, esperando siempre tratar de mejorar el día a día, tratar de aportar al equipo y bueno, esperemos que así sea este sábado. Sebastián Ibarz retornará al equipo titular luego de cumplir su sanción de cuatro partidos y Miguel Quiroga se va perfilando para ser el reemplazante de Edwin Rivera, quien salió el desordenado ante el conjunto de Vincermán.